Bueno, estamos disfrutando acá de toda esta propuesta, la verdad que es hermosa, se nota el espíritu comunitario y cómo se prioriza la cultura a los jóvenes, a los adolescentes. Estuvimos el otro día viendo la orquesta, ahora los fotógrafos, que haya premios reales para que también puedan construir su proyecto y su futuro me parece hermoso. Así que muchas gracias, hermosa la propuesta.